Un tío con bigote siempre infunde respeto. Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar como pintar una armadura de bronce utilizando técnica mixta entre aerógrafo y pincel. Espero que os guste y dentro vídeo. Comienzo con estos dos colores mezclados a partes iguales y en dilución de capa base voy cubriendo todas las superficies excepto las sombras máximas que las dejo en negro. Como ya sabéis, a la hora de pintar No Metal in Metal es muy importante el contraste. Por eso las zonas de sombras máximas las hago muy amplias para que contrasten mucho con las zonas de luz. Si tenéis dudas a la hora de elegir dónde colocar las zonas de sombras máximas primero identificar dónde van las zonas de luz máximas con el reflejo del flexo sobre la miniatura y las de sombras colocarlas al lado opuesto. Los metales suelen generar muchos brillos y sombras aleatorios por lo tanto suele admitir que coloquemos luz y sombras de manera un poco random sin que resulte extraño. A la hora de pintar bronce a mí me gusta que la zona de tono medio y sombra sea anaranjada y rojiza y la zona de luz sea más amarillenta. Por eso he escogido este color para la capa base. Otra cosa muy importante es ir perfilando todas las aristas. Los objetos duros rebotan mucho la luz en sus aristas. Además que perfilar las aristas dará muchísima definición. Así queda la capa base después de un par de pasadas. Ahora con una veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos usando tenemos que suavizar la diferencia entre la sombra y el color que hemos aplicado. Para ello vamos dando varias pasadas sobre toda la superficie con el pincel bien descargado. Esto hará que la zona negra contenga algo del color de la capa base y hará que estos dos se integren entre sí viéndose un resultado mucho más natural. Ya tenemos ambas capas más integradas. Ahora con Masking Putting vamos a enmascarar todas las superficies que no sea armadura para no manchar cuando ahora utilicemos el aerógrafo. Ayudándome de una lanceta la voy colocando bien en su sitio. Y aquí tenemos al primer Venom de la historia. Con estos dos colores mezclados a parte iguales y utilizando este aerógrafo cortesía de la tienda Racing Color de la cual os dejo el enlace en la descripción del vídeo voy a dar las primeras luces. Voy aplicando el color con golpecitos muy cortos para evitar las patas de araña y voy centrándome sobre todo en potenciar los puntos de luz que hemos seleccionado anteriormente. Ya tenemos nuestras primeras luces listas. Ahora añado un 30% de Golden Yellow al color de la mezcla anterior. Y como antes en dilución de veladura del tipo 1 voy apuntando en la misma zona que antes pero reduciendo cada vez más la zona de luz. Es muy importante que no cubramos todo el paso anterior puesto que si no estaríamos perdiendo demasiados tonos medios. Recordad que gracias a la tienda Racing Color el aerógrafo que hemos utilizado en este vídeo será sorteado próximamente. Este fin de semana subiré un vídeo donde explicaré las bases para participar en el sorteo. Ya empezamos a obtener un color interesante. Ahora utilizamos tan solo Golden Yellow para la siguiente luz. Utilizamos la misma dilución que en los pasos anteriores y acercamos más el aerógrafo para que el área que cubra sea cada vez más pequeñita y de esta forma iremos reduciendo cada vez más la zona de luz. La armadura empieza a tener reflejos muy interesantes. Ahora con este color y un poquito de barniz brillante vamos a recuperar los tonos en la sombra. Lo hacemos en dilución de veladura del tipo 2 y la idea es potenciar el color y la profundidad de la sombra. Apuntamos desde abajo y del lateral para no meternos demasiado en los tonos medios y en la zona de luz. Volvemos a quitar la masilla de enmascarar para ver el resultado. Como veis los tonos anaranjados de la armadura combinan genial con los tonos fríos de la ropa. Con la misma mezcla del segundo paso del aerógrafo vamos a potenciar las luces y los perfilados pero esta vez a pincel. Ya sabéis que los colores aplicados con el aerógrafo pierden mucha fuerza por eso a mí me gusta trabajar después del aerógrafo con el pincel. En dilución de capa base voy perfilando todas las aristas esto me potenciará la sensación de metal además que me dará muchísima definición en la miniatura. Mientras perfilo voy aprovechando también para ir metiendo un poquito de textura en la zona de tonos medios. Esto potenciará la sensación de desgaste y le dará más credibilidad. Es muy importante que los perfilados sean finitos. Si son muy gruesos no parecerá la luz rebotando en la arista. Parecerá que el filo de la armadura está pintado o manchado. Para que el perfilado sea finito es muy importante que cuando coloques el pincel sobre la arista lo hagas de una forma muy suave. Si aprietas demasiado el trazo será muy grueso. Vuelvo a seguir poniendo textura en las zonas que hay mucha superficie lisa y quedan un tanto sosa. Ahora la armadura se ve mucho más definida y bonita. Le hemos dado definición en la arista en luz pero todavía sigue viéndose muy confusa en la separación entre las diferentes placas. Para ello con una mezcla al 50% de black red y negro voy a perfilar en sombra. La dilución es capa base y voy a trabajar todas las zonas de uniones entre las diferentes placas para que todas ellas se encuentren bien delimitadas. Ya está lista para seguir iluminando. Añado un 30% de golden yellow al color de la mezcla anterior y voy a potenciar los brillos y las aristas. Este paso es muy parecido al anterior con la diferencia de que en este sí que vamos a trabajar sobre los brillos que hemos creado con el aerógrafo. Lo haremos con punteado para darle textura y al trabajar con el pincel el color se verá más brillante. Sigo perfilando las aristas e intentando centrarme más en aquellas que estén encaradas hacia la luz. Ya empieza a verse el no metal in metal. En esta ocasión añado un 30% de ivory a la mezcla anterior y voy a hacer lo mismo que en el paso anterior pero reduciendo cada vez más la zona de luz. nunca dejo de ir creando pequeña textura en la armadura. Eso sí, hay que hacerlo de manera muy finita puesto que si lo hacemos muy brusco parecerán manchas más que textura y el resultado será contraproducente. Como tenemos todo perfectamente perfilado ahora podemos permitirnos no perfilarlo todo y centrarnos tan solo en las aristas que queremos potenciar el brillo. Ahora sí se ve bonita la armadura pero aún se le pueden hacer más cosas. Vuelvo a añadir otro 30% de ivory para ir acercándome a los brillos máximos. Esta vez lo hago en veladura del tipo 2 porque no quiero romper la suavidad que hemos ido creando en la armadura. Dirijo la pincelada desde donde empieza la zona de tono medio hacia la zona de luz máxima. Con dos o tres pasadas será suficiente para potenciar la zona de luz. Cuanto más pequeñitos sean estos brillitos mayor será la sensación de no metal in metal. Si lo hacemos muy amplio perderemos contraste y el efecto será menos evidente. Recordad, menos es más. Con ivory en dilución de capa base vamos a seguir trabajando los brillos máximos. Si la zona de antes era pequeñita esta tiene que serlo todavía más. Además aprovechamos para crear destellos en algunas aristas. No pintéis toda la arista con íboris puesto que si no, no parecerá un brillo, tan solo hay que cubrir pequeñas zonas. Con el mismo color pero en veladura del tipo 2 vamos a suavizar aún más las transiciones y además potenciar los brillos máximos. Por último con blanco puro en dilución de capa base creamos los destellos máximos. Esto lo hacemos con pequeños puntos seleccionados de manera aleatoria siempre y cuando la superficie donde lo vayamos a colocar esté encarada hacia la luz. Vamos a recuperar los tonos medios que pegan a la sombra dando veladuras con este tono rojizo. La veladura es del tipo 3 y comenzamos la pincelada donde acaba el tono medio y la dirigimos hacia la zona de sombra. Ahora recuperamos los tonos medios pero en la zona que pega la luz y lo hacemos con este tono amarillo. La dilución es del tipo 3 y la pincelada la hacemos en paralelo a la zona de luz sin cubrirla. muy importante este detalle porque si no pondráis la luz más amarilla que Pikachu. Este es el resultado final si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.